Las dificultades vienen en muchas formas, pero la ayuda también. La Subvención en Bloque de Servicios Sociales, o SSBG, proporciona fondos flexibles a los estados y territorios para su uso en programas y servicios que promueven la autosuficiencia económica, previenen o remedian la negligencia y el abuso, y apoyan la atención institucional cuando corresponda. SSBG apoya a una amplia gama de personas vulnerables, incluidos los niños, las personas con capacidades diferentes, los ancianos y los jóvenes en riesgo. Cada año, más de 23 millones de personas reciben servicios financiados por SSBG, como servicios de cuidado infantil, adopción y reunificación, servicios especiales para personas con discapacidades y cuidado de personas mayores, incluyendo transporte y entrega de comidas. El financiamiento va del gobierno federal directamente a los estados y territorios que deciden cómo se gastará el dinero cada año. Los socios públicos y comunitarios opinan sobre cómo se asignan los fondos porque saben cómo los fondos pueden servir mejor a sus comunidades. Como miembro de su comunidad, usted tiene algo que decir. Cuando su estado publique su plan de financiamiento, solicite una copia para revisar y proporcionar comentarios. Para obtener más información sobre SSBG y cómo la financiación puede ayudar a su comunidad, visite acf.hhs.gov-ocs-help. Gracias. 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 Gracias.